¿Quién es Dios? el nombre que nos han enseñado yo normalmente uso Dios es como tiene más una prerogativa más religiosa yo muchas veces uso el ser supremo, la conciencia cósmica, la conciencia suprema, va bien el padre cósmico, va bien pero llamámoslo Dios es una entidad que es más allá de la mente no se puede describir ¿por qué? quien describe es la mente y la mente no puede describir algo que es más allá de ella ¿ok? tú no puedes describir algo que ni puede ver ni puede sentir, ni puede oler porque esos son los órganos esos son tus órganos, son muy limitados tus órganos, ¿sí? y son sutiles pero no son muy limitados, son del cuerpo el cuerpo es burdo los órganos son más sutil la mente es más sutil de los órganos porque la mente es la que guía los órganos pero hay algo más que es el ser ¿ok? que llamámoslo así es el reflejo del ser supremo que es más allá de la mente entonces es muy no muy difícil es imposible para la mente entender que es el ser como es difícil o por una gota entender todo el océano ¿ok? se dice que está una metáfora muy bonita de una muñeca de sal tú buscas una muñeca de sal y la ponen en el agua o la ponen en el mar y después dices venga me cuente cómo es el mar nunca te lo puedo contar porque en el momento que entra en el mar se vuelve mar es la mente humana entonces cuando eso pasa ¿cómo pasa? cuando la mente se retira en ella misma significa la mente hemos dicho tiene cinco capas no sé si tú has escuchado eso pero tiene cinco capas la mente consciente subconsciente y tres capas de la mente superconsciente donde encontramos creatividad intuición poder ocultar todas esas cosas poder ¿cómo se llama? paranormales no oculto aquí encontramos el apego y las discriminaciones o el discernimiento mejor así y aquí encontramos la locura por la atracción por Dios me has dicho lo máximo que tú puedas pero es la mente más allá de la mente superconsciente de los cinco niveles encontramos el ser entonces ¿qué que explica Dios? ¿o qué que puede explicar Dios? porque yo ahora te lo estoy probando ¿sí? lo que yo he entendido ¿qué estoy haciendo? estoy utilizando mis órganos ¿ok? estoy hablando estoy pensando ¿qué que pensa la mente pero cuando vamos más allá de eso la mente se vuelve completamente callada ¿por qué? porque se anula como la muñeca de sal que entra en el agua se desaparece ¿ok? entonces por eso no se puede describir algo que es indescriptible indescriptible y yo varias veces cuando hablaba del ser te daba el ejemplo probaba describirme qué es un dulce dices el dulce de un mango es diferente del dulce del azúcar o diferente del dulce del chocolate o diferente del dulce de un donut siempre dulce pero ¿cómo definen los varios? ¿cómo define qué es el amor por tus hijos o por tu mamá o por la persona a quien tú amas? tú no puedes definir eso porque más allá de tu mente la mente los órganos no te pueden describir algo así entonces y por eso es tan difícil poder describir qué es Dios tú lo puedes solamente sentir es algo vivencial y experiencial ¿ok? tú lo puedes experimentar ¿cuándo? cuando anula la mente y va más allá hacia el ser y cuando tú entras en esa parte cuando tú vas en la parte más profunda más interior de ti ¿sí? allá donde empiezas a sentir y tú sabes que estás allá como tú sabes que existe nadie te puede decir nadie te puede convencer que tú no existes me lo he dicho el grande el más grande filósofo o religioso lo que sea te dice usted no existe tú le dices no pero un momento yo sé que existo como lo sabes que tú existes alguien te debe decir esa entidad o esa parte de ti que te dice que tú existes es tu ser ¿y cómo sabe que existe el ser? porque está una entidad aún más grande que el ser que es el ser supremo como tú lo llamas Dios ¿sí? que atestigua todo nada se mueve sin él ¿ok? es una 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 pregunta muy difícil pero tú la puedes intelectual nunca podrás entender nada de eso nunca se puede esforzar porque el intelecto donde está acá en la mente entonces se puede esforzar muchísimo nunca lo va a entender nunca no me interesa la física no me pongo a estudiar prueba explicármela en pocas palabras es muy difícil ¿ok? pero si lo yo me puedo esforzar porque si tú lo explicas a un niño de cuatro años nunca lo va a entender ¿ok? y eso es algo aún así burdo físico cuando vamos más allá del físico nos encontramos con con lo que que vale de verdad que es la conciencia y eso se llega solamente repito solamente desde el amor no hay técnica de meditación no hay ningún tipo de cosa que no sea el amor la meditación pero basada en el amor ¿ok? es esa relación vibracional entre tú y él que no se puede describir no se puede pero existe tú sabes que tú amas a tu pareja o a tus padres tú lo sabes ¿cómo lo explica? no no lo puede explicar eso es mucho más que del amor pero un ser humano pero otro ser humano ok que no 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 Gracias por ver el video.